Selección. Selección es separar innecesarios. Orden. El orden tiene que ver con estos conceptos. Un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. Una etiqueta para cada lugar y cada lugar con su etiqueta. Las cosas se deben disponer de manera que nos permitan generar ahorros. Limpieza. Limpieza es una acción básica de conservación. Ayuda a realizar inspecciones detalladas y además reduce accidentes. Estandarización. Con la estandarización incluimos toda acción que permita mantener el nivel alcanzado y eliminar posibilidades de error. Disciplina. Finalmente, la disciplina permite que toda esta práctica se convierta en un hábito. Hoy usted ha sido citado a una sesión con el gerente. En ella se encuentran también el jefe de producción, el jefe de mantenimiento, el jefe de calidad y el jefe de seguridad. Usted se encuentra allí en calidad de auditor y comienza a escuchar los problemas de la empresa. El jefe de calidad alega un alto número de productos defectuosos. El jefe de mantenimiento considera que los tiempos de setup son demasiado largos. El jefe de producción espera que se puedan disminuir los índices de consumo de energía y agua. El jefe de seguridad está molesto por la falta de involucramiento de sus trabajadores. Y finalmente, el gerente le ha expresado que utilizando el siguiente formato, haga una auditoría de los puntos buenos y malos que observe en el taller. A continuación, deberá realizar una auditoría, utilizando el formato disponible en la plataforma. Haga las observaciones que estime pertinentes. Haga las observaciones que se encuentran en la plataforma. Con sus anotaciones en mano, reflexiones sobre los cambios que realizaría en la planta para mejorar su productividad y cómo le comunicaría esto a su jefe. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!